Muy bien, gracias, retornamos a esta Plaza 25 de Mayo. Está brindando declaraciones del Ejecutivo del Sindicato de Micros en Cristóbal, Gilnar, a la prensa chupicequeña. El tema es el transporte chupicequeña de los microbuses, se ve afectados por falta de combustible, pero vamos a irnos a detalles de la conferencia presenta aquí en la Plaza 25 de Mayo para el canal de la Cultura Victoria Online. ¿Y si se ha mencionado que este día, este sábado, va a garantizar que se regulariza? ¿De la anterior? ¿Hay credibilidad? Ya no hay credibilidad, desde la anterior semana nos han dicho que el día jueves iba a ser normal, pero hasta la fecha no hay tal normalidad. Hasta el día de hoy nosotros hemos dado plazo, y justamente que hoy en la tarde nos vamos a unir con la federación para tomar una posición clara con los demás sindicatos, porque ya estamos cansados de esta situación y nosotros reiteramos a la población, la FEDJUVE, ¿dónde está nuestro querido alcalde? ¿Dónde está el gobernador? ¿Qué se pronuncia al respecto? Porque es un problema ya de todos, de la población en general. Porque si el día de hoy nosotros no garantizamos el transporte, ¿qué va a ser perjudicado? Todos, todos de manera general. Porque saben muy bien que el transporte es un factor del movimiento económico. Muy importante, nosotros al trabajar al 50%, ¿qué estamos perjudicando también a las personas que venden comida en las paradas? Es un efecto que va a perjudicar a mucha gente. Y eso quiero decir a la población que nuevamente se sume. ¿Qué pasa con la tarea de vender el combustible? Ayer estaba escuchando, por ejemplo, de 25 litros que estaban vendiendo en 250. Algo por el estilo. No puedo corroborar exactamente, pero hay una especulación. Hay especulación en los surtidores también, porque están viendo caras prácticamente, están cargando el combustible. No sé cuál es la preferencia de algunos sectores, no sé. Realmente debería de haber un control estricto. Yo al director de ANH le había solicitado que si quiere manejarse de manera transparente, nos informe que cada surtidor con cuántos litros cuenta. Y en qué horarios tiene que descargarse ese combustible. Creemos que no hay transparencia también de nuestras autoridades al informarnos a nosotros. Más al contrario, hay mentiras. La única verdad es que en la ciudad de Sucre no hay combustible. Y a nivel nacional no hay combustible. Y el día de mañana nosotros en un ampliado nacional tenemos que introducir ese tema, que es muy importante. Y nuestras autoridades, desde presentación del transporte, la confederación prácticamente no dice nada. Creemos que esto es ya político. Y nosotros no nos metemos. Al menos mi persona no se mete en el aspecto político. Nosotros somos elegidos por nuestras bases y tenemos que responder a nuestras bases para poder hacer las representaciones. Sin inclinación, sin callarnos. Nosotros por eso decimos, denunciamos cualquier tipo de hecho también entre los medios de comunicación. Y ustedes son muy importantes para que la población se haya informado. Mañana tienen un ampliado en Tarija. ¿Qué van a llevar? ¿Qué determinaciones van a llevar a este ampliado? El día de mañana a las 10 tenemos un ampliado nacional en la ciudad de Tarija. Va a ser más el informe de la gestión. Porque estamos caras a una elección, una renovación que tiene que ver en la confederación. Pero también decir que muchas autoridades se quieren perpetuar en el poder. Y eso no debería de ser así. El día de mañana nosotros vamos a exigir ese informe, que es lo que se ha trabajado en la confederación, por ejemplo. Sabes muy bien que las boletas de infracción hoy por hoy son digitales. Hay boletas fantasmas, nadie dice nada. O sea, realmente el transporte está abandonado hoy por hoy. Y queremos cambiar esa política nosotros. Y mañana vamos a hacer esas intervenciones acorde a esa realidad que nosotros estamos viviendo. También vamos a tocar el tema del combustible, que es a nivel nacional. Gilmar, ustedes anunciaban desde el día lunes que no hay combustible, ustedes entran en un bloqueo. ¿Estos son los dos sindicatos o solamente el sindicato Microsucre? Nosotros como sindicato vamos a, de una vez vamos a tomar medidas de hecho. Vamos a tener que ser desde el día lunes. Así de claro, porque ya están cansados nuestros afiliados. Hemos tratado de coordinar con el otro sector. También hemos tratado de coordinar con el transporte pesado. Porque esto no es un problema del sindicato Microsucre. Es un problema de todo el transporte chiquisaqueño y también de toda la población. El día de hoy en la tarde a las dos tenemos una reunión con la federación. Nosotros como sindicato vamos a exigir que de una vez se tomen esas medidas. Porque no podemos seguir dilatando este problema. El gobierno no nos ha dado una respuesta a los problemas. Imagínense si se levanta la subvención del combustible. Nos quiere hacer pelear entre clase media y pobre. Y entre pobres prácticamente. El gobierno tiene que dar las soluciones a los problemas que nosotros tenemos. Porque levantar la subvención de combustible sería catastrófico en estos momentos para mí. ¿Cuántos buses hay parados en Gilma? Ahorita por lo menos un 50% ya deben estar parados los sindicatos. Esta mañana he hecho la inspección. El día de ayer he hecho la inspección. Para hoy están terribles las filas. En Kirpinchaca, Naylor. Por ambos lados. No hay paso por ese lugar. También las autoridades no dicen nada. Tránsito no está ahí. Prácticamente les voy a pasar una foto. El tránsito más está bloqueado ahí. Queriendo pasar con su motocicleta. Haciendo malabares. Hay una irresponsabilidad de parte de nuestros autores. Entonces las guardias municipales para poder coadyuvar. Porque también no hay libre transitabilidad en los surtidores. Ahora, como decimos, el congestionamiento vehicular se ha trasladado a los surtidores. Y no hay abastecimiento de transporte. Para que los usuarios se puedan transportar. Ahí están. El encargado de los paridos de Chociclaca ha manifestado que hasta el día de mañana, viernes, ya se estaría traducionando el tema del liceo. ¿Quién alguna información? ¿Usted ha hecho esto? Es una mentira. La única verdad de eso es que falta combustible. Y no hay una solución. Nosotros hemos dado plazo hasta el día de hoy. Nos ha mentido desde la anterior semana. Hasta el día jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Ya pasó más de una semana. Y no hay una solución. Es una mentira. O sea, ayer yo conversé con la encargada, por ejemplo, de Tejar, y prácticamente no le hacen caso a la instrucción. Nos han dicho que nos tiene que dar una instrucción, una autoridad más superior, que es de la IEPTD. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Confirman el bloqueo, entonces? En nosotros, como sindicato, si hasta el día lunes nosotros, si es que no hay normal abastecimiento, vamos a tener que suspender o hacer un bloqueo como sindicato microsub. ¿Qué dice el otro sindicato? Estamos en coordinación en ese sentido. Esta tarde nosotros tenemos reunión en la federación. Y a la federación, como este matrimonio, nosotros vamos a exigir que de una vez se dé solución. Ya es una semana y medio. No creo que mi sector no me sea perjudicado. El otro sector debe estar perjudicado. Sus bases tienen que determinar también una posición clara, porque están perjudicando más de una semana y medio. En un mes están trabajando, van a trabajar dos semanas. Y el banco, cada mes nosotros pagamos a los bancos. También tenemos que sustentar nuestras familias. Y también estamos afectando a la población en general. ¿Cuál es el banco? ¿Por favor le interesa, falta de combustible? Y las palabras de Gilnar, ejecutivo del sindicato de Microsucre. Ya lo habíamos dicho en algunos anteriores programas de la revista informativa, que prácticamente Sucre está con desabastecimiento del diésel, la gasolina, en nuestra ciudad. Y no solamente en nuestra ciudad, también en nuestras provincias. Ahí está la voz clara, concreta, de Gilnar, del sindicato de Microsucre. Ellos no descartan, no descartan que se pueda producir ya el bloqueo desde el día lunes. Con las disculpas del caso, obviamente, a la población sucrense, porque las llamas de casa, los transeúntes, van a ser perjudicados. Y también el transporte de mesín, de taxis, porque esto está de día en día peor. Las imágenes no mienten, porque los surtidores están desabastecidos de combustible. En el informe con el auspicio de Isotec, Arturo Salas, para el Canal de Agricultura.